El herpes zóster es una infección viral que causa una erupción dolorosa. El herpes zóster se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo, pero la mayoría de las veces aparece al lado izquierdo o derecho del tronco del cuerpo. Este herpes es causado por la varicela. Este virus permanece inactivo en el tejido nervioso cerca de la médula espinal y el cerebro. Después de un tiempo puede reactivarse como herpes zóster. Algunos de los síntomas que presenta esta enfermedad son dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo, picazón, fatiga, fiebre y dolor de cabeza. El herpes zóster no es una afección que ponga en riesgo la vida, pero puede ser muy dolorosa. Las vacunas pueden ayudar a reducir el riesgo de tener herpes zóster. Y el tratamiento temprano puede ayudar a acortar una infección por herpes zóster, disminuyendo la posibilidad de complicaciones. La complicación más común es la neuralgia posherpética, que hace que el herpes zóster siga doliendo durante mucho tiempo después de que las ampollas hayan sanado. Gracias. 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 Gracias.